El Sazón de Silvia Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar un pollo en crema de zanahoria. Es muy fácil y rico. Ojalá que se queden a ver la receta. Recuerden suscribanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos es medio pollo, cucharada y media sopera de sal, seis pimientas, una cebolla mediana, dos dientes de ajo, un trocito de mantequilla, más o menos mide dos centímetros de ancho, media cucharada cafetera de consomé de pollo, media taza de leche evaporada y cinco zanahorias. Son todos los ingredientes. Pues empecemos a preparar esta deliciosa receta. Voy a comenzar con las zanahorias para ponerlas a cocer junto con el pollo. Las vamos a pelar y les vamos a quitar también las orillas. Y las voy a partir a la mitad. En una olla vamos a agregar agua. Más o menos tengo aquí como dos litros. Pero vamos a checar que el pollo quede perfectamente cubierto y todavía otro extra para que no se nos reseque. Como aquí le va a hacer falta agua, le voy a agregar más. Voy a agregarle la cebolla, los dos dientes de ajo. Si los ajos que tienen están más grandes, nada más agréguenle uno. La sal y las pimientas. Lo voy a dejar cociendo aproximadamente de 30 a 40 minutos, según qué tan blandita quieran la carne. Cuando empiece a hervir vamos a empezar a tomarle el tiempo. Recuerden 30 minutos a 40. Cuando ya tenemos el pollo, vamos a agregarle también las zanahorias. Vamos a aprovechar a que se cozan al mismo tiempo. Listo. El pollo y la zanahoria ya están listas. Ahora sí, les vamos a apagar. En el vaso de la licuadora agregué las 5 zanahorias que ya están cocidas y vamos a agregarle el consomé de pollo y la leche evaporada. Y vamos a licuar. Como está muy espeso, voy a agregarle caldo de pollo. Ahora sí, vamos a seguir licuando. Voy a checar a ver qué tal está de sal. Está perfecta para mi gusto. Ahora sí, vamos a agregar aquí las piezas de pollo. Este platillo la verdad es facilísimo y muy sabroso. Lo pueden servir con un arroz blanco, un arroz rojo, no sé, con algo que se les ocurra que les va a quedar todavía más delicioso. Vamos a dejarlo aquí aproximadamente unos 3 minutos de cuando empiece a hervir para que la carne tenga el sabor de la crema de zanahoria. El pollo ya está listo. Lo dejé hervir a fuego bajo durante 2-3 minutos y ya está listo. Listo para servirse y servirlo con un buen arroz. Vamos a servir este pollo. No se imaginan lo delicioso que huele. Este pollo en crema de zanahoria quedó riquísimo. Ojalá que lo preparen y me mandan sus comentarios, una fotito a ver qué tal les quedó y si también les gustó. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y nos vemos en la próxima receta.